¿Cómo que no tienes espacio para entrenar en casa? No te preocupes, mira, yo tampoco tengo mucho y además voy a entrenar con un metro cuadrado Simplemente, muy poquito espacio Voy además a ponerlo con cinta americana y voy a intentar no salirme de ahí En un metro cuadrado vamos a prepararnos una rutina de glúteos brutal Así que prepárate, ponte ropa cómoda, no te quedes ahí en la cama viendo cómo entreno Cámbiate, ponte un outfit chulón y le damos cañita Vale, ya vamos a empezar, pero una cosa que no se me olvide Es que si estás empezando a entrenar en casa, no te puedes perder mi plan gratis, gratis de entrenamiento para hacer en casa ¿Dónde te lo envío? Al email que tú me dejes aquí Tú me dejas tu correo con tu nombre y te digo, oye, que ya lo tengo listo y te lo envío por el correo, ¿de acuerdo? Así que, una vez dicho esto, vamos a darle caña a esta rutina Ya tenemos nuestro ring de batalla, aquí es donde vamos a entrenar hoy con muy poquito espacio ¡Vamos a ello! Bien, pues vamos a empezar la rutina, te recomiendo que te pongas algo de música de fondo para animar todo un poquito más Que la música influye muchísimo Y vamos a empezar calentando un poquito nuestras rodillas, no vamos a empezar de golpe con ejercicios fuertes Así que vamos a intentar ponernos en esta posición, posición seiza, ¿vale? Aquí sentados, y ahora ponemos las manos delante Bueno, voy a intentar no salirme ni un momento ¿Vale? Aquí Vale, ponemos las manos Y arriba estiramos Otra vez la sentencia profunda Y aquí Otra vez Cadera arriba, 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 cadera arriba Estirando los esquíos hacia atrás Y bajamos Voy a intentar estar lo más dentro posible del cuadrilátero Eso, desde aquí Otra vez Así que estamos haciendo trabajar un poco la flexión Si os cuesta mucho Decís, oye Jesús, que has empezado ya fuerte el calentamiento, ¿eh? Ahora pasamos a poner las manos Y bajamos con la sentadilla Y nos levantamos ¿Vale? Que nos vaya costando un poco Y vayamos estirando un poquito La flexibilidad La movilidad Van a empezar doblando la espalda No pasa nada porque no hay peso Y vamos poco a poco Haciendo estiramiento dinámico Otro ejercicio que vamos a hacer Rodilla arriba, rodilla arriba Eso es, hacia arriba Si os cuesta mucho tener el equilibrio Podéis apoyar quizá a la pared O a una silla O lo que sea, ¿vale? Pero rodillas arriba Incluso os cuesta muchísimo Hacia las manos Aquí, ¿vale? Para calentar un poco Porque a lo mejor estábamos sentados en el sofá Estábamos en frío Así que vamos elevando un poquito la temperatura corporal Y la movilidad de nuestro cuerpo ¿Vale? Podemos hacer alguna rotación Hacia los lados Aquí dentro De nuestro metro cuadrado Eso Abrimos Estiramos brazos Un pequeño calentamiento Y algo de movilidad articular Hombros hacia atrás Circulitos Circulitos hacia delante Aunque los brazos no los vamos a trabajar mucho Y ahora vamos a hacer Rodilla hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Eso es Aquí vamos a ir calentando La cadera Y cambiamos Hacia adentro Hacia adentro Despacio Si veis que os cuesta mucho el equilibrio Es algo que también se va trabajando Con estos ejercicios Pues más despacito O nos agarramos a una silla Y ahora otra vez En vez de hacia adentro Hacia afuera Hacia afuera ¿Vale? Rodilla arriba Rodilla arriba Podemos parar Rodilla arriba Ahí ¿Vale? Eso es Estiramos Y detrás Estiramos Y detrás Lo mismo Con la otra pierna Eso es Pequeños círculos Venga Otra vez Alguna repetición más Vamos a sacar Esto es solo el calentamiento Pero es que también es importante Si estamos en casa Sin movernos ¿Vale? Venga Muy bien Con esto me vale Quien quiera puede añadir también Este Puntas De nuestras manos Los dedos Tocan el suelo Y subimos No hace falta estirar ahí un montón Si no un poquito Estiramos Y ahí Estiramos Y ahí Cádele atrás Y ahí Eso es Vale Estiramos un poquito más Y perfecto Vale Más o menos Podemos empezar ya A ir metiendo Lo que es intensidad Vale Yo la rutina La voy a hacer con una mancuerna Si queréis La podéis hacer sin peso Pero siempre será mejor Con algo de peso Una mochila Una mancuerna En este caso Lo voy a hacer con una mochila Pero si os mola Este tipo de rutinas Las voy a hacer también Con mochila Con bandas Y sin material Bien Pues vamos a empezar Nuestro primer ejercicio Va a estar complicado Va a ser una estancada Hacia atrás No podemos dar una estancada Muy larga Así que Vamos a estar En el límite La mancuerna la agarramos Con el lado contrario Es decir Si trabajo con mi pierna derecha Pues con la pierna izquierda Agarro la mancuerna Vale Sería aquí Piso Y bajo Ahí Otra vez Eso es Muy bien Ahí Busco tocarle Ligeramente La rodilla del suelo Y fuerte Si nos cuesta mucho ¿Qué podemos hacer? Pues podemos agarrarnos A una silla ¿Vale? Vamos a empezar Con este ejercicio 10 repeticiones Con cada pierna ¿De acuerdo? Muy facilito Venga Empezamos 3, 2, 1 Ahora sí 1 Arriba 2 Arriba 3 Arriba 4 Arriba 5 Arriba 6 Arriba 7 8 9 Y 10 Vale Muy bien Descansamos un pelín Esta rutina está más enfocada a nivel de trabajar la masa muscular ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a intentar hacer descanso un poco más largo Y ponernos todo el peso posible Es decir, vamos a utilizar un peso que me cueste llegar a 10 repeticiones Si habéis hecho 10 pero con la sensación de que podríais haber hecho 20 Parad un momento el vídeo y meter más peso en vuestra mochila O agarrar una mancuerna más O ambas cosas Mochila y mancuerna ¿Vale? Repetimos con la otra pierna 10 repeticiones Vale Entonces cambio ahora Si antes estaba agarrando la mancuerna con el brazo izquierdo Ahora Unibrazo derecho ¿Vale? Ven aquí Para que sigamos con el mismo plano 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 ¿Vale? Descansamos un poquito ¿Y tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo notáis las piernas? Bien Perfecto Descansamos un pelín Como digo En esta rutina Si que vamos a incorporar descanso un poco más largo Que en otras ocasiones Donde descansamos menos Muy importante también Tener agua cerca Y asegurados de respirar todo el rato por la nariz Todo el rato No bajáis Bueno eso ya se te cuesta muchísimo Y esta vez que vamos que no puedes más Pero intenta Respirar por la nariz ¿De acuerdo? Muy bien pues ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repetir una serie más En ambas piernas ¿Vale? Así que vuelvo Mi pierna derecha primero Esta me voy a poner de este lado Pierna derecha Agarro con brazo izquierdo Y Venga vamos ahí 1 2 Tenemos que pensar en hacer fuerza El pie contra el suelo Todo el rato pensad en eso Venga Solo con que me estéis viendo En pantalla Ya os guío yo con las repeticiones Hasta que pare No os preocupéis Las repeticiones de hecho No son tan 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 importantes Lo importante es La intensidad El esfuerzo de esas repeticiones Eso es realmente lo que importa De igual que sean 12 8 10 15 Que 20 incluso Pero esas repeticiones Tienen que costar Muy bien Recuperamos un poco el aliento Y vamos a cambiar No os preocupéis Si notáis Ah la rodilla un poco Me molesta Tengo unas piernas un poco débiles todavía ¿Vale? Si ese es el caso Bajarle un poquito el peso ¿Vale? No pasa nada O incluso agarraros A una silla ¿Vale? Ah tiene que costar Porque si nunca nos exponemos A esa dificultad Y Ese esfuerzo Pues nuestras rodillas Y nuestras piernas No se vuelven fuertes Entonces hay que experimentar un poco eso ¿De acuerdo? Bien Vamos a cambiar Ahora pie a la izquierda Me pongo también de este lado 3 2 1 Y 1 Arriba 2 Arriba fuerte 3 Arriba Es como que flexiono Cadera Voy doblando la rodilla Toca ligeramente el suelo Y subo haciendo fuerza Apretando el glúteo Y me quedo en esta posición Como con piernas separadas Bajo hacia abajo Y en diagonal Un poquito Es decir Hacia atrás ¿Vale? Es hacia abajo Y hacia atrás Y hacia adelante Al subir Ahí Venga Hacemos alguna más Alguna más Fuerte arriba Vamos a hacer dos más Una Dos Me hay una de regalo Y esa Muy bien Descansamos un poquito Nos acabamos de ventilar El primer ejercicio ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno Lo más difícil que era Ponerte ahora mismo A entrenar Ya lo has hecho O sea que ya estaría genial Porque has vencido el pulso A lo más difícil Que es Wow Ponerme ahora a entrenar Sé que debo Me da pereza Madre mía Jesús No me digas que vas a hacer A entrenar ahora Pues sí O sea Si tú estás ahora mismo aquí Entrenando Has hecho lo más difícil Que ya que nos hemos puesto Hacemos un ejercicio más ¿No? Porque total Ya que nos hemos puesto Pues venga Vamos a por otro Ahora El siguiente es un poco más difícil De equilibrio Uy 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 Jesús No nos pongas ejercicios difíciles Bueno Todo es ir haciéndonos poco a poco Hasta que el cuerpo Lo va automatizando Y va teniendo un mejor control De tu cuerpo Del equilibrio Y demás Si puedes moverte Sin perder el equilibrio ¿Vale? Va a ser un peso muerto Pero lo vamos a hacer A una pierna No va a ser el V-Stance Tan famoso que pongo yo Sino un peso muerto rumano Una pierna Y el otro pie un poquito más separado Va a ser así Agarramos la mancuerna Y lo que vamos a hacer Es Poner un pie delante Y vamos a trabajar Con el brazo contrario Como antes Pierna adelantada Y brazo contrario Con la mancuerna Y el otro pie Se va a poner aquí atrás ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora Es ir un poco echando la cadera Hacia atrás Pero sin doblar tanto la rodilla La rodilla se queda como más recta Y bajo Llevando la cadera hacia atrás Y subo Bajo Y subo Llevo mi cadera atrás No penséis en bajar Sino en Llevo mi cadera atrás ¿Vale? Llevo mi cadera atrás No pienso en bajar hacia adelante Sino Cadera atrás ¿Vale? Y accedente otra vez Ese va a ser el movimiento Diez repeticiones ¿De acuerdo? Venga Empezamos Con la pierna derecha Mancuerna En brazo izquierdo Y vamos Tres Dos Uno Atrás Y arriba Otra vez Venga Ahí Y arriba fuerte Muy bien Arriba fuerte Eso es Apretamos glúteo Al subir Y al bajar incluso Intentamos apretarlo en este punto Para ir presionando hacia adentro Y hacia atrás otra vez Y hacia adentro Hacia atrás como si me tiraran del pantalón De oye Hacia atrás Y de una Aprieto con el talón contra el suelo Y voy subiendo Otra vez Mira que solo hemos pillado una más Muy bien Cambiamos de pierna ¿Vale? Mini descanso Aquí un poquito menos Porque no demanda tanto como la anterior Vale Vamos a ello Tres Dos Uno Pía atrás Y cargo el peso de adelante ¿Cómo? Cadera atrás Y arriba Cadera atrás Y arriba Cadera atrás Para estirar esta zona Con cuidado No bajamos De golpe Sino controlando Controlando Y aprieto fuerte La subida Eso Voy notando como se estira Pero controlando Eso es Venga Una más Una más Eso lo hemos pillado Muy bien Eso es Bueno Descansamos un pelín Hemos completado Una serie ¿Vale? Cuando hacemos ejercicio de pesas Normalmente Aunque hay muchos métodos Todo se compone de series Y repeticiones Las series Son como Los grupos De las cantidades De repeticiones Por así decirlo Es decir Hemos hecho Diez Repeticiones Pero solo lo hemos hecho Una vez En este ejercicio Pues entonces Hemos hecho Una serie De peso muerto rumano De diez repeticiones Pero vamos a hacer Dos series Así que Repetimos de nuevo Y hacemos otras diez repeticiones ¿De acuerdo? Venga Pues con dos series De estos dos ejercicios Estaría bastante bien Si hoy es un día de estos Que te da pereza entrenar Que no has hecho mucho Que estás empezando a hacer ejercicio Que te has comprado una mancuerna Que las tienes ahí llenas de polvo Pues es un buen momento Para retomar el ejercicio Para empezar a hacer algo De forma segura Con cuidado Y enfocado además En el tren inferior En los glúteos Y si te mola mucho Pues házmelo saber Porque además Esta rutina La podría volver a hacer Perfectamente Pasado mañana Entre pasado mañana O como mucho Podrías dejar dos días De descanso ¿Vale? Entrenas hoy Mañana descansas Si quieres al siguiente también Aunque te recomiendo Que hagas una más suavecita Y volvemos de nuevo con esta ¿Vale? Así que guárdatela Muy bien Repetimos Venga Una aquí Y arriba Dos Tres Cuatro Podemos agarrar también Que no lo he dicho Mancuerna con la misma pierna ¿Vale? Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez En esta he decidido Hacerlo brazo Con misma pierna ¿Vale? Venga Vamos a ello De nuevo Con la otra pierna Una Dos Tres Cadera atrás Cuatro Cadera atrás Cinco Cadera atrás Seis Cadera atrás Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Eso ya Descansamos un poquito Madre mía Como pica Al trabajar con mancuerna Esta rutina No es una rutina de avanzados Todo hay que decirlo Es una rutina Más para principiantes Gente que está empezando ¿Vale? Que trabaja mucho Toda la pierna Enfatizando un poco en glúteos Pero también en la parte de atrás del muslo Los isquios En el cuádriceps La parte del muslo de adelante Pero No es una rutina Para mega avanzados Pero por algo Hay que empezar Desde luego Y lo importante Es que seas constante Con este tipo de rutinas Que intento romper Cualquier excusa De Oye Que no tengo espacio Pues mira Aquí estamos En un metro cuadrado Que no tiene un metro cuadrado en casa Oye Que no tengo una Una malcuerna Pues También se puede hacer con una mochila Nos podemos poner O agarrarla Cuando hago el ejercicio De bajar y subir El último que hemos hecho Es decir Todo al final se puede Así que bueno Vamos a cambiar de ejercicio Y vamos a realizar ahora Uno Que es Sin peso ¿Vale? No vamos a necesitar peso Que son Elevaciones laterales de cadera Pero lo vamos a hacer Una versión un poquito más fácil Mirad Vamos a poner la mano La rodilla Vamos a intentar No tocar el pie Fuera del cuadrado En este caso Pues a ver Si nos cuesta mucho No pasa nada Podemos subir Apretando glúteo Y bajamos Y bajamos Apoyando el pie ¿Qué pasa? Que así es mucho más fácil Ahora bien Si elevamos el pie Y lo mantenemos todo el rato En el aire Va a costar mucho más ¿Vale? La posición es esta Nos sentamos como de lado Ponemos una mano Nos sentamos como de costado Y la otra pierna La que está encima Está estirada Solo estoy flexionando la de abajo ¿Vale? Entonces ahora yo tengo que hacer fuerza Con esta pierna Para levantarme Para que haga fuerza de glúteo Y si nos cuesta mucho Pues pondremos el pie Yo lo voy a hacer Pues con el pie En el aire ¿Vale? Pues estar estirado O encogido Como más fácil sea ¿De acuerdo? Así Bien Pues vamos a ello ¿De acuerdo? 3, 2, 1 Arriba Muy bien Otra vez Arriba No hacemos fuerza con el brazo Sino con la pierna Que está aquí Si os cuesta mucho hacer repeticiones Subís Y aguantáis Ahí Haciendo fuerza contra el suelo Interesante poner un cojín O una esterilla Podéis pausarlo Para ponerlo ¿Vale? Aguantamos 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 Aquí Aguantamos 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 Haciendo fuerza La pierna Contra el suelo Todo el rato Todo el rato Como si quisiéramos Hundir el suelo Para poder activar más el glúteo ¿Vale? Y quien puede hacer repeticiones Ahí Pues perfecto Muy bien Cambiamos Porque pica un montón ¿Vale? Simplemente vamos a hacer En torno a unos 30 segundos de trabajo Ya sea con repeticiones O aguantando Muy bien Cambiamos ahora ¿Vale? Venga 3, 2, 1 Brazos estirados En línea con nuestro hombro No está ni aquí Ni aquí metido Más o menos En línea Y 3, 2, 1 Ahí Aguanto Aguanto arriba Haciendo fuerza con esta pierna Eso es Puedo mantener la pierna Flexionada o estirada Aguantamos Haciendo fuerza con el glúteo Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Con el glúteo Hacia adentro Empujando el glúteo Y la pierna Fuerza contra el suelo ¿Vale? Podéis echar la cadena Un poquito hacia atrás Al bajar Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Podemos aguantar aquí Un poquito Y arriba Otra vez Y arriba 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 Y aguantamos 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 Quien quiera hacer alguna repetición más Adelante Y lo dejamos ahí Muy bien Perfecto ¿Qué tal? Pica un poquito La verdad es que pica bastante Bueno, hemos hecho un ejercicio Para quitar un poco de Carga también A nivel de estar agarrando peso A nuestros antebrazos Y demás Ya a la vez que podamos Trabajar el glúteo Ahora vamos a pasar Con un clásico Un clásico de glúteo Que es el puente de glúteos Vamos a ver Si entramos aquí Haciendo puente de glúteos ¿Eh? Porque me parece a mí que no Aquí no entramos ¿Eh? Vamos a Más o menos Romper un poco Las normas Que están para eso ¿No? Para romperlas también Bien Vamos a empujar Hacia arriba Haciendo fuerte Con nuestros talones Y la parte externa Del pie ¿Vale? Es decir Hacia arriba No vamos a subir solamente Así Sino que el pie Mira El pie Toca Toca por completo Ahí Hasta el dedo gordo Está también en el suelo Ahora ¿Qué voy a hacer con el abdomen? El abdomen Lo aprieto ¿Vale? Lo aprieto Hago esto Como un abdominal Como los abdominales del colegio Que hacemos esto ¿Vale? Entonces voy a estar ahí apretando Codos hincados en el suelo Y Arriba Arriba Bajamos Otra vez Apretamos glúteos con fuerza Como si quisiésemos Partir una nuez Con nuestro glúteo ¿Vale? Esa es la sensación que tenemos que tener Fuerte 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 Y bajamos Si os cansa mucho El cuello Podemos apoyarlo en el suelo ¿Vale? No pasa nada Podemos hacer esto Y apoyarlo ¿Vale? Yo como quiero hacerlo Lo mejor posible Pues intento Mirar al frente Y apretar los glúteos Que os resulta muy fácil Y decir ¡Guau Jesús! Muy, muy, muy fácil ¿Vale? Lo complicamos un poquito A una pierna Ahí Y bajamos Ahí Bajamos Venga Seguimos Una repetición más En torno a unos 30 segundos de trabajo Y cambiamos Vale Esta pierna ya va a trabajar un poquito más Porque no había tanta teoría Así que quien quiera Con dos pies O con uno Pero tres Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Venga Seguimos ahí Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso Si queremos hacer una repetición más Incluso con los dos pies Pues arriba Arriba ¿Vale? Ahí Arriba Y arriba Estoy intentando Entrar en el metro cuadrado Que es difícil ¿Eh? Algunos ejercicios otros Yo creo que vamos a Pasar un poco el perímetro Pero bueno El caso es que veamos La idea de que podemos trabajar En el mínimo espacio Con mínimo material Y que si somos principiantes No debemos limitarnos Con Ah Como no voy al gimnasio Pues entonces No hago nada Pues entonces ya Sedentario O sedentario No Con este tipo de rutinas Ya está trabajando nuestro cuerpo ¿Acaso no veis que estoy sudando? Esto ¿Vale? Para que se produzca este sudor Por ejercicio Aquí dentro Han ocurrido cosas El cuerpo ha tenido que Utilizar energía Carbohidratos Grasas El ATP El sistema de sulfágeno Bueno Todo lo que tenemos en el cuerpo Que nos permite hacer fuerza Y mantener el ejercicio Por varios minutos El corazón ¿Qué ha hecho el corazón? Pues bombear un montón de sangre Por todo nuestro cuerpo Llevar la sangre a los músculos Que estamos trabajando E incluso decirle a nuestro glúteo Oye ¿Qué eres más útil Que para ser Un apoyo Donde sentarme? Porque es lo que hacemos Con el glúteo ¿No? Usarlo como cojín Como almohada Para sentarnos Y no Realmente tenemos que indicarle Oye me gustaría Señor glúteo Que por favor Que aumentes un poquito Y que no te vayas Que no te Vuelvas flácido Porque te estoy necesitando Mira que esfuerzo Se estoy haciendo Entonces es una manera Muy fácil De entender De como nuestro cuerpo Pues necesita mantener Esa masa muscular En esa zona O incluso aumentarla Como estamos haciendo Si lo repetimos en el tiempo Varias veces Así que guárdate la rutina Y repítela Muy bien Pues con estos ejercicios Ya sería más que suficiente Pero lo que vamos a hacer Es otra tanda más Del puente del glúteo ¿Vale? Una más Venga Una más Que si no No vamos a quedarnos aquí En el límite ya No nos vamos a quedar A la puerta De hacerlo limpo Vale Nos tumbamos A ver No pegamos los pies tanto Yo los que hice un poquito así Para entrar Pero lo ideal sería Mirad Más o menos A esta distancia ¿Vale? Que queden más o menos Como rectos El talón con nuestras rodillas No tan abiertos Ni por detrás de nuestras rodillas Siguimos más o menos En línea Más o menos No pasa nada Si los tenemos un poco más adelante O más atrás ¿Vale? Pues tres Dos Uno Y ven Vamos a hacer repeticiones rápidas Todas las que podamos Apretando fuerte arriba El glúteo Eso sí Subimos Y lo apretamos Es decir Los glúteos buscan hacer esto Como apretarse Ven Todas las que podamos En unos treinta segundos Fuerte arriba Fuerte Y bajamos fuerte arriba Y bajamos otra vez Otra vez Otra vez Venga Ahí Una más Otra más Otra más Venga Diez rápidas Una Dos Tres Cuatro Cinco Apretar fuerte Seis Siete Ocho Nueve Y diez Eso es Ahora sí que sí Lo tenemos Hemos completado la rutina Ya habéis visto Que es una rutina Sencilla Una rutina Muy fácil Que no requiere Mucho material Que con una mancuerna Que te puedes comprar En cualquier tienda deportiva En Amazon En cualquier tienda Te puedes comprar Una mancuerna De igual ya Que sea regulable Que no Que sea de ponerle discos El caso es que tengas Algo de peso En torno a Seis kilos Ocho Diez Incluso Si eres Una persona Que ya ha entrenado Un poquito Yo más o menos Tengo ese peso Seis, ocho Diez kilos Y luego tengo Unas de cuarenta Entonces depende un poco De cómo voy a entrenar Pero es bastante práctico Y te vale Para una tarde De estas Que estás ahí Que no te has movido todavía Pues cumplir Irte a la cama Con la sensación de Hemos cumplido Hemos llegado a Al objetivo De hacer algo Bueno por mi cuerpo Por mi glúteo Y por mi salud Así que bueno Espero que te haya gustado Esta rutina Más enfocada en principiantes Y nos vemos En próximos vídeos Hasta la próxima Chao Chao